Acá tengo una notificación de Arba para decirme que el incumplimiento de la presente notificación Bueno, estas cosas pasan, tal vez debo cumplir con las leyes y con las reglas impositivas Aunque reconozco que para mí son bastante abusivas Pero bueno, lo que sí vamos a mostrar un poco algo que permitiría tener una objeción de conciencia de pagar los impuestos Debido a ciertas irregularidades que comete el Estado mismo Que me quiere acá sancionar por no cumplir con las reglas Así que vamos a ver un poquito de lo que estamos hablando Bueno, acá estoy como periodista urbano Escribiendo lo que pasa en la ciudad Tal vez sin que la gente se dé cuenta Vengo de Arba, donde tuve que esperar una cola bastante considerable para hacer un trámite de reincorporación Además de una intención que tuve, un llamado a la atención para regularizar mi situación impositiva Si en el caso contrario que no lo haga, tengo una sanción Yo me pregunto si algo tan visible, tan grande, de alguien con tanta responsabilidad justamente lo que significa cumplir las reglas Está bien que este importante cartel después de tantos meses que haya pasado a las elecciones Que siga un cartel que cambiemos la cara de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires En una actitud totalmente propagandista de sus servicios No se confunde con lo que es el interés personal de la fiscina de estar presente entre nosotros Me parece que hay una falta bastante grande de ética que debería ser regulada por alguien Parece que nadie lo ve, el Estado tampoco se hace cargo ¿Quién lo va a hacer? Bueno, yo soy un distinto ciudadano que por afición, no por profesión Dedico mi tiempo como un joven a tratar de consultar sobre estos temas Vamos a hablar con los dueños, hay alguien en la casa, que supuestamente le ceden el lugar, la alquila, no sé Supuestamente deben estar teniendo ganancias, o no, por ahí no tienen ganancias y están siendo abusados Porque, o no, por ahí se lo regaló, no sé, que puede contratar al dueño Pero bueno, una respuesta más concreta, ahí vamos avanzando para que este cartel lo saquen lo antes posible Ya sacamos varios carteles de la municipalidad, con gran logro 3-4 Vamos a ver si logramos sacar dentro de la provincia Enfrentan la fila más pobre, la provincia En este momento hay que apreciar que tenemos la relación Porque no, no hay límites para el ser humano, sobre todo para el individuo Y bueno, allá vamos, con mi Silver Bike No sé si tengo solitarios como era, hay o Silver, dice Silver Bike Hola, hola, no me moleste, una pregunta que hacerle porque estoy haciendo una campaña Para que saque los carteles políticos que están en los lugares públicos Y veo que, yo te digo acá la vecina, el dueño de la manadería, que usted es el dueño del lugar Y quería saber si usted sabe si ese cartel lo están pagando, están pagando espacio El cartel que está arriba Sí, sí, es una empresa, no sé, no sé, no sé, no sé, es una empresa privada, no sé, es una empresa privada La empresa privada pone el cartel Sí, sí, sí ¿Y quién le da permiso para que lo pongan? Yo lo doy permiso, soy intermediario No sé ¿Y usted recibe algo, le pagan algo a usted? No Bueno, si me pagan, es un cuantos empresonario eso No, totalmente Si tienen un arreglo particular, eso no es todo tipo, lo tenemos, así que... Perfecto ¿Entiendes? ¿Cómo puedo hacer para comunicarme con...? Porque eso es algo que nos involucra a todos, porque al ser del Estado, nos involucra a todos Por lo tanto, todos podemos opinar, no es algo privado eso Entonces, como es algo público, yo le puedo preguntar si sabe dónde puedo conectarle para hablar con las personas que ponen el cartel, para que lo saquen Porque es algo que para mí no debería estar, porque eso fue hecho para las elecciones Las elecciones ya terminaron, están aprovechando algo... Sí, ya que tienes de la provincia De la provincia De la provincia Sí Pero usted tiene un contacto Usted debe tener algún contacto, ya que usted le... No tiene un contacto No, no ¿Y cómo hicieron para subir? ¿Subieron sin permiso? ¿Usted? No, yo ni permiso siempre a subir Yo soy propietario de la casa, así que ni permiso ¿Qué dijo? ¿Le dijo? ¿Suban y pónganlo? Sí ¿No tiene ningún dato? ¿Teléfono o algo? No ¿Nombre? ¿Qué cosa, no? Bien Bien, bueno, estoy totalmente... Solo, digamos, como que no tengo posibilidad de acción, porque estoy solo ¿Ese le parece bien que esté? ¿Le parece bien que esté? Como ciudadano, ¿le parece bien que esté? Ese cartel político Sí que tiene... No solamente auto, porque hay un poco, claro, no importa, aparte que no era político Y con otra oportunidad del artículo de... ¿Y nunca le pagaron nada? No, no dejaré eso ¿Nunca le pagaron nada, su espacio privado nunca se lo paga? No, no, pero está bien... No, no, pero está bien... Y bueno, si es gratis y está usando a su lugar... Bueno, la voy a tomar, siéntate Bueno, descupe la molestia Eh, me atendieron excelente, acá en Arba, la señora Mercedes, me atendió muy bien... ¿La conoce Mercedes? ¿La conoce? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Es una cámara Sí Estoy grabando un testimonio de lo bien que me atendió Mercedes Acá ¿Usted la conoce Mercedes? Bueno ¿La conoce? A Mercedes ¿La conoce Mercedes? ¿El qué? ¿A la señora Mercedes la conoce? Sí, yo trabajé aquí Ah bueno, me atendió muy bien Sí, es amorosa Sí Y la verdad, la quiero felicitar a través de la cámara Está bien Lo bien que me atendió La verdad que sí, está muy bien de su parte Bueno, muchas gracias Chao Por todo, ¿Quieres que le ayude? ¿Está bien? ¿Me ayudó? Adiós Adiós, que le vaya bien Gracias Bueno, ya está todo dicho Eso es lo que quería contar de eso Y la señora me ayudó No escuchaba muy bien Pero es muy atenta, muy simpática Fantástico todo, la verdad que tiene días pléndidos la verdad Cerramos la sesión de hoy por ahora Chao